El Tribunal Electoral de Quintana Roo a través de su magistrada presidenta Nora Cerón González emitió un pronunciamiento contra la violencia política en contra de las mujeres momentos antes de iniciar la sesión del pleno. En su mensaje la magistrada dijo que a partir de una convocatoria que hiciera el Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres miles de personas se congregaron en plazas públicas de casi todo el país para exigir un alto a la violencia política. Dijo que estas son las elecciones más violentas en México pues al día de hoy 110 personas con candidaturas a elección popular o cargos partidistas han sido asesinadas de ellas 18 mujeres. La magistrada presidenta dijo que si anhelamos una sociedad en la que la paz y la libertad sean lo cotidiano tenemos que prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia.